Bueno, queridos amigos, este es un momento muy crítico para la cultura universal, porque la cultura universal se mueve, porque el mundo se mueve, porque la cultura universal expresa una realidad que no es una realidad feliz y creativa, y realmente enaltecedora de la condición humana. Todos estos factores de violencia espantosa, todas estas realidades que nos llegan, tiroteos, balaceras, muertos por todas partes, la persistencia de conflictos en el Oriente, por ejemplo, persistencia que se manifiesta cada rato en cifras que generalmente se nos ocultan. Pero los hechos de Yemen, los hechos de Sudán, de Afganistán mismo, eso no ha terminado. Y eso produce un efecto sobre la cultura humana. Cultura que uno no puede decir que esté en su momento más alto. Y uno de los factores esenciales que uno tiene que mirar es el factor de la lectura. La gente está leyendo realmente más. Aparece el Kindle. El Kindle tiene un desarrollo enorme. El Kindle es capaz de suplir las librerías. El libro electrónico realmente suprime el libro papel. ¿Cuánto está leyendo la gente? Ese es el problema. Si lee por vía electrónica, pues maravilloso. Que lo lea y que se enriquezca espiritualmente con esa lectura. Si lee a través de los libros, maravilloso. Pero ¿cuál va a ser el mundo de los libros? Ahora ha aparecido un descubrimiento o una realidad tecnológica importantísima en España. Donde son capaces de fabricar un libro en siete minutos. Siete minutos. Ustedes llegan a la librería. Piden un libro. El ejemplo que se dio, 100 años de soledad. En siete minutos se lo tenga. Venga, se toma un café. O mira otros libros que tenemos en exhibición. Y dentro de siete minutos le dan el libro. Y a los siete minutos le entregan el libro perfectamente empastado. Hecho como salido del horno. Bueno, esa es la tecnología. Y eso significa un golpe tremendo para las editoriales. Que no van a tener que producir grandes cantidades de libros. Para que estén en inventarios. Para que circulen por el mundo. Sino que realmente se va a producir el número que está demandando la clientela de las librerías. En el momento preciso en que lo están demandando. Eso tiene un efecto sobre todos estos factores culturales. El libro. El libro es realmente el portador de la cultura. Lo ha sido desde el momento en que se inventó la imprenta. Que fue la gran revolución cultural del tiempo moderno. No cabe duda sobre el particular. Desde entonces hasta acá hemos vivido de los libros. Que sustituyeron los papiros. Que sustituyeron la obra que se hacía en los monasterios para tratar de mantener viva la cultura humana. Eso se multiplicó con el nacimiento de la imprenta. Y eso ha venido siendo así hasta nuestros días. El libro. El mejor amigo del hombre es el libro. La cultura humana sigue dependiendo del libro. ¿Y del libro qué? Nos preguntamos. ¿Dónde están los nuevos grandes escritores que conmueven la humanidad? ¿Dónde las grandes obras sobre las que la humanidad repara? Y las descubre y las descubre con arrobamiento. Y con interés y compasión. Esas son preguntas que cabe hacer en el momento en que se deterioran muchos de los valores humanos. Precisamente por la violencia. Precisamente por el narcotráfico. Y precisamente por la estupidez de los internet. Y de la mecanización en la comunicación humana. Que degrada el lenguaje. Degrada el pensamiento. Degrada la vida. Uno lee esos mensajes de internet. Y dice esto no puede ser. No puede ser. Especialmente entre los jóvenes. Se está creando un nuevo lenguaje. Pero no un lenguaje más rico. No un lenguaje más elevado. No un lenguaje más disiente. Sino un lenguaje que ellos entienden. Y del que viven prendidos. Todas las horas del día. Se está creando una verdadera. No cultura. Sino dependencia. Obsesión. Por el tema del internet. Que pretende sustituir el libro. Y que no podrá sustituirlo. Porque son dos cosas completamente distintas. El libro que conduce a la reflexión. A la vuelta sobre sí mismo. Al pensamiento del escritor. El libro que se lee. Que se relee. Que se subraya. Ese libro es un insustituible. Para la cultura humana. Internet y libro. O ninguna de las dos cosas. Por un mundo. Demasiado veloz. Demasiado violento. Donde se han perdido los valores. Por ejemplo. El valor de la mujer. El valor de la mujer disminuye. En la medida en que a través de todos. Esos medios de comunicación. La que. Más sobresale. Es la que muestra más. Y entonces. Están mostrando más. Y la gente se conmueve. Y manda mensajes. Y manda tal. Con mujeres que se desnudan. Por aquí. Por allá. Y eso que vale para la cultura. Eso que significa. Para la cultura humana. Maravilloso. El cuerpo de la mujer. Estupendo. Extraordinario. Y que hay detrás. Y que hay detrás. Y que se produce ahí. Mientras tanto. Una degradación. De la dignidad humana. Una limitación. De los valores del hombre. No es. No es este. Nadie lo dude. El momento más feliz. Para la cultura humana. No es este. El momento más feliz. No es este. Gracias.